¿Qué es la Universidad de Alicante? Soy Laura Mato Catalán, alumna del curso de experto universitario Community Manager de la Universidad de Alicante. Destacaría varios aspectos. En primer lugar, lo innovador del curso, en este momento que las redes sociales no están tan al día y vienen con tanta fuerza. En segundo lugar, que tiene un componente práctico muy importante que te ayuda a coger mucha experiencia en el tema de gestión de redes sociales. También los profesores son grandes profesionales, cada uno en su área y te apoyan en todo momento. Eso me ha gustado mucho porque tienen gran valor, tanto profesional como personal. El componente práctico que hemos comentado también se realiza mucho en redes. O sea, digamos que el curso no solamente se llevaba a cabo en el aula, sino que nos lo llevábamos todos a casa en nuestras redes sociales, donde seguíamos interactuando y aprendiendo. Y también quería destacar el buen Rollin, como lo hemos llamado los compañeros, que ha habido un vínculo muy fuerte entre nosotros, que estoy segura que seguirá habiendo, y que compartiremos muchos proyectos profesionales en el futuro. Lo recomendaría por todos estos motivos que he dicho antes, sobre todo por la innovación que tiene la temática, tanto la temática como la forma del curso, que es un título de experto universitario, y no suele encontrarse un curso de estas características, y sobre todo porque te ayuda a tener visibilidad en redes sociales, y si quieres ser profesional de ello, pues te aporta una experiencia grande. Gracias.